Vaya por delante que los títulos de Solaria no son de los que yo siga asiduamente, pero es cierto que las subidas de hoy me han hecho fijarme en él y por el momento lo que estoy viendo, al menos pensando en el corto plazo, me gusta. Y me gusta porque la semana pasada vimos como el precio rellenaba, que no cerraba, el hueco alcista del pasado 20 de enero en los 1,1650 euros. Por otro lado, las caídas de las últimas semanas parecen haber encontrado suelo en el nivel de ajuste o retroceso del 61,8% Fibonacci del impulso alcista previo, lo que unido a las potenciales divergencias alcistas que están cerca de confirmarse, me hacen pensar que el movimiento alcista de hoy tiene todavía bastante recorrido por delante, con sus lógicas correcciones intermedias. Así, la primera zona de resistencia la tenemos en los 1,45 euros y por encima los 1,6050 euros. Gracias. 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 Gracias.